Miembros de la Cámara Minera de Nijaragua realizaron un foro de mujeres donde se expuso la implementación de estrategias de sostenibilidad en ese sector económico del país. Donde empresas tanto del sector metálico como no metálico expusieron sobre los ejes de sostenibilidad que vienen trabajando, hablando de medio ambiente, hablando de género, hablando de energía, hablando de eficiencia en los procesos y eso es interesante porque pudimos notar el esfuerzo que vienen haciendo desde la perspectiva de sostenibilidad las empresas del sector minero metálico y no metálico y pudimos ver como estas mujeres expusieron cada uno de los elementos de la estrategia de sostenibilidad. Esto es trabajar con el recurso humano, como desarrollarlo, como formarlo, hablamos de tener una estrategia de seguridad en el trabajo, de salud, hablamos de estructuración de los planes de gestión ambiental y sobre todo cómo integrar cada uno de esos elementos a la estrategia de negocio. Los proyectos verdes vinculados a la minería además cuentan con la implementación de acciones de equidad de género y desarrollo social de las comunidades. Bajo un trabajo colectivo hemos promovido las redes de mujeres alrededor de proyectos de generación y mejora de captación de agua, a la vez que hemos también generado microcréditos que les facilita también ser mujeres más independientes y poder tener mayor voz en las comunidades. ¿Por qué es importante desarrollar este tipo de proyectos vinculados a la sostenibilidad? Para nosotros la sostenibilidad no es otra cosa que la forma de hacer negocios. El año pasado desarrollamos nuestra primera estrategia de cinco años que está enfocada en tres ejes. Hacer prácticas responsables a lo interno y con nuestros socios comerciales para con ello poder en las comunidades generar valor más allá de la minería en pos del desarrollo sostenible y atender posteriormente los grandes retos globales para asegurar hacer contribuciones a estos esfuerzos a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido para nosotros posicionar un sólido desempeño de la sostenibilidad es la punta y del eje comercial. Y estamos nosotros mostrando nuestro interés y en acciones concretas en la reducción de emisiones de carbono en nuestros productos, una próxima oferta de productos sostenibles y también el establecimiento de una inversión muy grande en el país que tiene que ver con un parque solar, un parque fotovoltaico para el autoconsumo que va a generar cerca del 40% de energía renovable para nuestras operaciones. Marcos Medina, Noticias 12.